Quienes necesitan de financiamiento precisamente para poder ampliar un negocio, hacer un proyecto, etcétera, van a estructurar una emisión y para eso se relaciona con otras entidades del mercado. Por ejemplo, buscan un estructurador, buscan un colocador, que es la sociedad agente de bolsa. Los estructuradores pueden ser entidades dedicadas precisamente a la estructuración, que incluso podrían ser las mismas sociedades agentes de bolsa, pero también pueden ser firmas de asesoría, de asesoría financiera o de asesoría legal también. Y este proceso hace que el emisor logre inscribirse en el mercado de valores, se registra en la superintendencia del mercado de valores y se registra también en la bolsa de valores y se registra en cabal, porque los valores que va a emitir son valores que están anotados en cuenta. Por la ley de mercado de valores, aquellos valores que se colocan por oferta pública, que es lo que estamos conversando aquí, son valores que tienen que estar representados por anotación en cuenta, es decir, no materializados y no desmaterializados. Y eso se logra con la inscripción en A y se le ve, ¿no? En cabal. Entonces el emisor registra su emisión y sus valores en el registro público del mercado de valores, en el registro de la bolsa de valores y en el registro de cabal, ¿no? Hace estos tres registros y ya está listo para salir a hacer la colocación de esta emisión. Entonces, si este emisor lo hace por oferta pública, que es lo que estamos conversando, lo hará a través del mecanismo centralizado de negociación que administra la bolsa. Por eso es que el emisor y el valor se registran en la bolsa, ¿no? Entonces se le da este espacio para que pueda realizar la subasta y colocación de estos instrumentos en este mecanismo centralizado de negociación. Si el emisor emite valores de renta fija, estamos hablando de instrumentos de deuda, es decir, bonos. ¿Qué es lo que representan los bonos? Precisamente derechos de crédito, ¿no? A creencias, eso es lo que representa. Un bonista tiene un derecho de crédito respecto del emisor. Eso seguro lo van a estudiar más a detalle cuando vean todo lo referido a valores mobiliarios. En el caso de que el emisor haga una emisión de renta variable, estamos hablando de la emisión de una acción o puede ser de un certificado de participación si el emisor es un fondo de inversión, por ejemplo. En esa situación hablamos de una renta variable porque hablamos de equity o de capital, ¿no? Donde la rentabilidad del inversionista va a ser mayor en comparación a uno de renta fija, pero es variable, ¿no? Porque va a depender de cómo se va a desarrollar el emisor durante el tiempo en que el accionista esté como parte de ese emisor. Entonces, si yo como inversionista veo una emisión de bonos o una emisión de acciones colocadas por oferta pública y quiero participar, bueno, como inversionista lo puedo hacer. Ahora, no lo voy a hacer obviamente directamente, lo hago a través de los intermediarios que son las sociedades agentes de bolsa y ofreceré lo que quiero, la cantidad que quiero adquirir o los mortos que quiero adquirir de esos instrumentos. Ok, si yo soy un inversionista a verso al riesgo, es claro que voy a preferir comprar un bono que una acción, ¿no? Porque el bono me da precisamente renta fija, o sea, me va a dar pagos que pueden estar dados de acuerdo a un semestre o un año, ¿no? Y una amortización al final, o en todo caso, este, bonos cupón cero, ¿no? Que al final pagan todos. Pero si yo, por ejemplo, soy un inversionista tolerante al riesgo, entonces voy a preferir arriesgar más y elegir adquirir acciones, ¿no? De ese emisor. Entonces, aquí depende de cuál es el perfil del inversionista. Para eso es muy recomendable que quien quiera participar del mercado se haga una autoevaluación y busque a través de los intermediarios una asesoría respecto del perfil de riesgo que tiene, ¿no? Los intermediarios, o los representantes de los intermediarios que son las sociedades agentes de bolsa, tienen el estándar de conducta ética bajo el tema del profesionalismo de precisamente conocer al cliente, ¿no? Y ofrecerle los instrumentos en los que debe invertir de acuerdo a su perfil de riesgo, al horizonte de inversión que tienen, ¿no? Y otros aspectos importantísimos respecto a su perfil de riesgo, ¿ok? Bueno, esta parte de los inversionistas, que pueden ser naturales o jurídicos, si decían suscribir las acciones o los bonos, lo van a hacer. ¿Qué significa eso? Suscribir es que me entregan el valor y a cambio yo realizo un pago, ¿no? El pago que vendría a ser el efectivo. Ese efectivo es entregado al emisor, precisamente porque ha hecho esta emisión para levantar capital, ¿no? Porque necesita el emisor a tener ese efectivo o liquidez o este financiamiento para poder invertirlo en algún proyecto que tenga pensado. Entonces, aquí el emisor al final está obteniendo un financiamiento. No ha ido al banco, ha hecho una estructuración en el mercado de valores y ha levantado capital de los propios inversionistas. La colocación de los valores que se emiten puede ser por oferta pública, como les decía, que se registran en la superintendencia, en la bolsa y en Cavalli y en la bolsa se hace la colocación. O podrían ser por oferta privada también. ¿Qué significa que sean por oferta privada? Bueno, que no son de difusión pública, esta colocación no es de difusión pública, no está registrado en la SMB ni en la bolsa, pero sí está registrado de repente en Cavall. Va a depender, si es que quieren tenerlos de forma anotada en cuenta, no es una condición, ¿ok? Pueden usarlo en físico también. Y sobre todo son ofertas dirigidas a un grupo reducido de inversionistas o inversionistas de tipo institucional, ¿no? No más de 100 inversionistas, dice la doctrina, que se considera una oferta privada, ¿no? Entonces, esas son las formas de colocar dentro del mercado de valores. Ojo que hacer una colocación privada no significa que no estés dentro del mercado de valores, estás dentro del mercado de valores también. Solamente que lo has hecho fuera de los mecanismos centralizados de negociación, ¿ok? Entonces, aquí lo claro es que si quiero tener financiamiento como emisor, puedo ir o al mercado de valores o al mercado financiero. Y cómo lo hago a través del mercado primario con una emisión de instrumentos financieros o valores mobiliarios, como es el caso de renta fija o renta variante. Aquí también un tema interesante es el caso de los emisores, cómo ellos se hacen atractivos para que sean adquiridos sus valores por los inversionistas. Recuerden que lo que está pasando aquí es una situación o una relación de tipo obligacional. Si vamos al fondo de la estructura, donde el deudor será el emisor y el acreedor será el inversionista. Si es que hablamos, por ejemplo, de un bono, ¿no? Entonces, en esta relación obligacional, es lógico que la persona que actúa como acreedora, es decir, el inversionista, evalúe de forma ordenada y correcta al emisor o entidad en la que va a advertir, y es decir, va a adquirir un instrumento de deuda. Así como nosotros evaluáramos a alguien a quien le vamos a prestar dinero, ¿no? Debemos tener una evaluación previa para al menos tener un porcentaje de que si esa persona nos va a devolver el dinero. Entonces, hay que hacer una evaluación, una evaluación de riesgo. Por eso es que a los emisores en el mercado se les exige precisamente presentar clasificaciones de riesgo. O sea, empresas clasificadoras de riesgo hacen una evaluación de la situación del emisor para que el inversionista conozca esa clasificación y al final decida si invierte uno en ese emisor, ¿ok? Asimismo, hay una serie de obligaciones que se tiene cuando te listas en la bolsa o estás inscrito en el registro público del mercado de valores, como es revelar información, los prospectos, ¿no? Todo tienes que informarlo para que así seas atractivo y puedas ser objeto de inversión, ¿ok? Eso es lo que se ve. En cambio, en el mercado bancario, no, pues el ahorrista no está viendo a quién el banco le va a prestar. La evaluación del préstamo que realice el banco con el dinero que ha captado de los ahorristas es evaluación que hace el propio banco, no el ahorrista. En cambio, aquí no. El inversionista hace una evaluación porque al final, si bien interactúa en el mercado a través de intermediarios, no quiere decir que se sustituyan dichos intermediarios en las decisiones que tome el inversionista, ¿no? Los van a asesorar, los van a guiar, pero al final cumplirán las órdenes que dé el inversionista. ¿Por qué? Porque legalmente los intermediarios son mandatarios, ¿no? Es un contrato de mandato lo que se celebra con ellos. Por ende, deben cumplir lo que le indica el mandante, ¿ya? Bien, entonces, ese es el mercado primario. Primeras emisiones, financiamiento. Ahora vamos al mercado secundario dentro del mercado de valores. En el mercado secundario hablamos de un mercado donde se realizan transacciones con valores que se encuentran registrados en la bolsa de valores y se transan en la rueda de bolsa, que es el mecanismo centralizado de negociación que administra la bolsa de valores. En ese tipo de mercado, el inversionista asume el riesgo de la inversión. Ese riesgo es no obtener la rentabilidad que espera, ¿no? Imagínense que uno es poseedor o propietario, mejor dicho, de acciones de Bacchus. Ok, ha comprado esas acciones a un sol. Si mañana esas acciones están a dos soles y las quieren vender, generarían una ganancia de un sol por cada una de las acciones. Y entonces su rentabilidad es del 100%, digamos, ¿no? Pero si, por ejemplo, la compran a un sol, pero mañana está a 0.50 céntimos, quiere decir que ha habido una pérdida si es que lo vendieras en esa situación. Por tanto, no habría, pues, el tema de la rentabilidad esperada. Yo quería tener el 100% y al final no tengo. Al contrario, tengo menos del 50%. Por ende, ese riesgo lo asume el propio inversionista. Otra vez, no es culpa de la sociedad gente de bolsa ni de la bolsa el hecho de que los precios puedan variar. ¿De qué depende, entonces, que los precios de las acciones que ya están emitidas y que ya están negociándose en la rueda de bolsa varíe? Depende, por ejemplo, del tema de la transparencia en la información, ¿no? Depende de los hechos de importancia del emisor de esas acciones. Depende de esos factores. Entonces, por eso es importante que quien está en un mercado secundario no se desentienda, ¿no?, de su inversión, sino también considere importante revisar información de las acciones donde tiene posición, ¿no? Y no le deje todo el trabajo al intermediario a ver qué le evalúe y en medida dónde invertir, o si debo comprar o si debo vender. No, es un trabajo de la mano. Obviamente, el especializado es el gestor de inversiones, pero el inversionista promedio también debe tener cierto conocimiento. Bien, en el mercado secundario vemos a un inversionista comprador y un inversionista vendedor. Este es un mercado donde ya interactúan personas que tienen valores, o sea, que ya son titulares de instrumentos de renta variable o de renta fija. El inversionista comprador es alguien que quiere comprar, adquirir acciones, adquirir bonos para poder sumarlos a su cartera de inversión. Y el inversionista vendedor es quien necesita liquidez, quien necesita efectivo, ¿no? Entonces, tiene valores, pero quiere efectivo. Si el inversionista comprador quiere comprar acciones de ferreiros, el inversionista comprador irá a su social agente de bolsa y le irá, coloca una instrucción u orden de compra en la rueda de bolsa para comprar mil acciones de ferreiros, ¿no? Al precio de un solo, ¿ok? Muy bien. Entonces, del otro lado habrá un inversionista vendedor que precisamente necesita efectivo y tiene las mil acciones de ferreiros. Entonces, le pondrá una orden de venta, le dirá a su social agente de bolsa, ponga una orden de venta de mil acciones de ferreiros a un solo. Ambas órdenes van a entrar de compra y de venta en el mecanismo centralizado de negociación, que son puestas por estas sociedades agentes de bolsa. Y al finalizar la rueda, que es a las tres y media de la tarde, se cierran todos los pactos y empiezan a establecerse las relaciones jurídicas, ¿no? Contractuales, podríamos decir. Donde seguramente estará este pacto de mil acciones, ferreiros compra mil acciones, ferreiros venta a un solo, ¿no? Calza precio y calza cantidad. Esa información es con la que cierra la bolsa, ¿no? Cierra la bolsa y ese pacto que se ha dado, precisamente es una operación en el mercado secundario. O sea, hay un compromiso de que alguien va a entregar valores y a cambio la otra parte le va a entregar dinero. Esa operación que se ha pactado en el día de hoy, por ejemplo, pasa a ser informada a Cavalli, que es la institución de compensación y liquidación de valores, y Cavalli es la que se encarga de hacer precisamente la liquidación de esa operación, ¿no? Es decir, Cavalli va a conocer quién está detrás de la sociedad agente de bolsa compradora y de la sociedad agente de bolsa vendedora, ¿no? Y precisamente esta información le sirve para que voltee y le diga al azar, comprador, dile al inversionista, comprador, que me entregue el dinero. Y volteará a la sociedad agente de bolsa vendedora y le dirá, dile a este inversionista que tenga las acciones que hace de Ferreiros que se ha comprometido a entregar a cambio del dinero. Cuando ya tiene ambos compromisos aceptados y dados, ¿no? Cavalli procede a hacer el cambio, ¿no? Es decir, le entrega los valores al comprador, a sus cuentas, y le entrega el dinero al vendedor, a sus cuentas, ¿ok? Claro, el pago del dinero al inversionista vendedor se hace a través de la sociedad agente de bolsa. Al final, esa relación se ha ejecutado de esa manera con la intervención de Cavalli. ¿Cuándo se hace eso? Se hace hasta dos días después de realizada la operación. Si hoy los inversionistas han realizado la operación, ¿no? Tendrían que liquidarse el día miércoles, ¿ok? Así funciona el mercado secundario. Bien, ya hemos visto entonces que el mercado de valores es un mercado de intermediación directa donde hay un mercado primario para financiamiento y un mercado secundario para liquidez, ¿no? Para transacciones de compra-venta. Pero en realidad, ¿cuál será esta definición que acompaña al mercado de valores? Miren, aquí en la foto se muestra a distintos participantes del mercado, ¿no? Compradores, vendedores, que vendrían ser los inversionistas. Las sociedades agentes de bolsa, que son los agentes de intermediación autorizados por la superintendencia del mercado de valores para poder realizar o representar a los compradores y vendedores en los mecanismos centralizados de negociación, ¿no? Son los únicos que pueden ingresar. Un banco, por ejemplo, no puede ingresar directamente al mecanismo centralizado de negociación. Lo hacen a través de las sociedades agentes de bolsa. La bolsa de valores, esta, la entidad, ahora vamos a ver un poco el concepto de bolsa, pero se está encargando precisamente de controlar o gestionar la rueda de bolsa, ¿no? La bolsa, por ejemplo, cuenta con un director de rueda que está visualizando cada operación que se realiza en el mercado, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para velar que no exista manipulación de precios o algún evento no pegue en el precio de las acciones, que las pueda hacer reducir de una forma precipitada y que genere un daño al mercado, ¿no? Una de las funciones del director de mercado, por ejemplo, es suspender la rueda o también la puede cerrar, ¿no? La superintendencia también lo puede hacer. Y precisamente son situaciones en las que, por ejemplo, se han producido eventos de tipo político o alguna noticia escandalosa por temas de corrupción en los últimos tiempos que han pegado en el precio de determinadas acciones y se ha tenido que suspender la negociación de estas o incluso la suspensión de toda la rueda, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, cuando se han dado temas políticos, elecciones, ¿no? Situaciones que se han producido y que dañan el mercado, o sea, que impactan en el mercado. ¿Listo? Bien, entonces el mercado de valores es una fuente de financiamiento y una alternativa de inversión. Esa sería, digamos, la definición más sencilla que podríamos dar y que se deben llevar ustedes de esta sesión, ¿no? Dentro del mercado de valores, los riesgos los asumen los propios superhabitarios. Claro, el riesgo de a mayor rentabilidad es porque asumes mayor riesgo, menor rentabilidad, menor riesgo. La regla directamente proporcional es conocida en el mercado. El emisor que no es rentable, ¿no? Frente al inversionista, es el inversionista quien asume el riesgo, ha invertido en ese emisor que no es rentable. Es, asume ese riesgo de no generar la rentabilidad que esperó o incluso de perder la inversión que ha realizado, ¿no? No es culpa del SMB, no es culpa de la bolsa o de Cavalli o de cualquier otra entidad. Es el riesgo del propio inversionista. ¿Ok? ¿Y cuáles serían los costos de participar en un mercado de valores? Bueno, en realidad, si uno acude al tema del financiamiento como emisor, si la estructuración, el registrarse, ¿no? Y el poder colocar a través de un intermediario generan costos para el emisor. Pero está comprobado que aquellos costos que se asumen son cubiertos y es que la emisión llega a tener un éxito. Y en la mayoría de casos tienen un éxito. Precisamente porque oferta de valores no es tan continua, constante, y cuando se producen las entidades que tienen excedentes rápidamente compran los instrumentos, ¿no? Entonces, hay una especie de ventaja, ¿no? Además, tener en cuenta que en comparación con el mercado tradicional, por ejemplo, un emisor que se financia en el mercado de valores puede pagar por un bono a un inversionista en una tasa que va 4, 5%, hasta 6%. Sí, pero en el caso de un banco por un préstamo que pudiera obtener estaría pagando tasas por encima del 15%, ¿no? Entonces, es más caro el financiamiento tradicional que el financiamiento a través del mercado de valores si hacemos un comparativo, ¿no? De repente, el obtener el ingreso al mercado tiene significativos costos a los emisores por los que no quieren entrar, pero realmente, si bien la problemática que existe en el mercado y que deben conocer es que no existe mucha oferta de valores, ¿no? Puede deberse a diversos factores. Unos podrían ser los costos y otro es el tema cultural también, ¿no? Es difícil que los emisores, sobre todo que son empresas, o que se vuelvan emisores, empresas que son de índole familiar, ¿no? Se crea una dificultad el abrir la empresa, ¿no? Algunos prefieren mantener la empresa cerrada en familia y no entrar al mercado de valores, ¿no? Cuando, bueno, habrían beneficios adicionales, ¿no? No solo financiarse a menores costos, sino también el tener, pues, una participación dentro del mercado, ser más visible y dar un paso adicional, ¿no? De ser visible no solo para un inversionista nacional, sino incluso para un extranjero, ¿no? Entonces, esto es como que el plus, pero es un poco difícil llegar con ese mensaje a los emisores o a los potenciales emisores todavía considerando que la mayoría en nuestro sector es mi pyme o pyme y son de indones de familiar, ¿no? No son ordenados o consideran que esto es muy costoso. Ese es un reto que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, ¿por qué es importante entonces el mercado de valores? El mercado de valores es un medio para el desarrollo, permite lo que es la financiación de empresas, de proyectos, es una alternativa de inversión y también es importantísimo porque genera lo que es la promoción, ¿no? Promocionar el mercado es que este llegue a más entidades, llegue a más personas, ¿sí? Entonces, así como existe la inclusión financiera, que es que más personas entren al sistema financiero formal o tradicional, también existe esta inclusión al mercado de valores o la inclusión del inversionista, que más personas pasen a ser parte del mercado, ¿no? Sea como inversionistas o sean como visores si son personas jurídicas. Por el mercado de valores se canalizan los recursos, claro, un agente superaritario tiene la oportunidad de encontrarse con un agente su deficitar y participar en la colocación de sus instrumentos y a través de esa forma lograr que su dinero llegue a quien lo necesita y este pueda desarrollar lo que tiene planificado que a su vez genera pues una mejora dentro del mercado y el efecto o es transversal o el efecto es mayor, ¿no? Más allá del beneficio que tendrá el propio emisor, es el beneficio que se genera al propio mercado, ¿no? Cuanto más ofertas y más inversiones existen, el mercado se torna más confiado, más personas quieren ingresar, más seguridad, más confianza, crecimiento de la economía, ¿no? O sea, son situaciones que deben producirse precisamente para lograr un crecimiento de mayor envergadura. En el caso del mercado de valores hablamos de que se transfiere el riesgo, no es que el banco responde, no es que la gente responde, es el propio agente superavital, el inversionista tiene el riesgo, ¿sí? El mercado de valores tiene obviamente costos, pero hay un proceso, por ejemplo, el hecho de pagar por un registro en el mercado no es que sea propieto de manda, son tarifas máximas que las aprueba el regulador. Las sociedades agentes de bolsa sí tienen sus propias tarifas, ¿no? Porque ahí sí hay competencia, porque hay como más de 24, 25 sociedades agentes de bolsa, entonces tienen precios diferenciados, depende de cada cliente con quién quiere estar, ¿no? ser cliente, pero en el caso de bolsa o cabal y por ejemplo tienen tarifas fijas, ¿no? Y por el otro lado en cuanto a los precios de los valores, los procesos de fijación de los precios radican en la información relevante que se tiene sobre el emisor de sus valores, la información pega en el precio, ¿no? Si tenemos transparencia en esa información, se logra un proceso de fijación de precios correcto y no se llega a situaciones que atenten contra la integridad del mercado, como el tema del abuso de mercado o la manipulación de precios. Hay una reducción de costos de transacción totalmente, ¿no? El mercado da eso, la reducción de costos de transacción y por último, el mercado de valores es utilizado dentro de la política monetaria. Por ejemplo, el Banco Central realiza operaciones dentro del mercado de valores para poder otorgar financiamientos a los bancos, ¿no? Es más, sus instrumentos como los bonos, los CDs o los certificados de depósito del Banco Central o los bonos soberanos, ¿no? Que emite el MEF o el gobierno son instrumentos que las entidades del sistema financiero utilizan para garantizar las operaciones de reporte que realizan con el Banco Central, ¿no? Entonces, en realidad, se usa el mercado de valores como parte de la política monetaria. Ok. Dada la importancia del mercado de valores, esta importancia, esta relevancia que tiene dentro del sistema financiero, es lógico que se tenga que regular, ¿no? Decíamos que hay un regulador, que hay autorizaciones y que quienes participan tienen estas autorizaciones. Entidades que no tienen autorización y que están realizando actividades como si fueran participantes del mercado, pues, pues, son denunciadas o pueden ser partícipes de alguna investigación fiscal y sus representantes incluso se ir a la cárcel, ¿no? Porque son delitos. Entonces, la regulación en el mercado de valores podríamos decir que se justifica porque dentro del mercado de valores se refleja más este problema de agencia o de asimetría de la información, ¿no? Si un emisor sale al mercado a emitir bonos o acciones, obviamente ese emisor o los representantes del emisor conocen de la información del emisor. Imagínense que no hubiera la obligación de que el emisor revelara hechas de importancia, como por ejemplo revelar si por ahí va a cambiar de gerente general, revelar si va a haber una junta general eleccionista, revelar si se ha hecho un préstamo materialmente significativo, o sea, situaciones que pudieran tener un impacto grande en la propia empresa. Si no revelara esa información y solo la conocieran los que están dentro del emisor, no sería justo o equitativo el trato porque el inversionista estaría ciego, ¿no? O sea, invirtió en una foto de lo que era la empresa, pero como conoce de cómo va su inversión, ¿no? Como garantiza de que efectivamente el emisor le va a devolver lo que él ha invertido, ¿no? Esta situación se soluciona con la regulación, por eso es que la regulación sale y dice es obligatorio que todo emisor publique hechos de importancia en el día en que los conoce, ¿no? Incluso antes se revelaban al día siguiente, ese era el plazo, pero ahora es en el mismo día. Entonces, el estándar se ha elevado y la importancia de revelar ha tomado pues este protagonismo. Cuando hay una falla de mercado, por ejemplo, como esto de la simetría de información, ¿quién conoce más el emisor o el inversionista de la información del propio emisor? Obviamente es el emisor. Entonces, como hay este desequilibrio, la regulación lo que trata es precisamente de establecer obligaciones para que el mercado en sí conozca de los hechos de importancia de ese emisor. La información que brinde el emisor tiene que ser clara, tiene que ser precisa y ser una información que va a determinar precisamente el precio del valor, ¿no? Por ejemplo, si hay una junta general de accionistas próxima donde se sabe que se va a repartir dividendos, es muy probable que más personas quieran comprar esa acción para poder entrar hasta la fecha de corte y participar de la junta y recibir los dividendos, ¿no? O sea, es información que influye en la decisión o en la toma de decisión que tienen los inversionistas. La regulación va de la mano de la supervisión. Claro, la regulación lo que busca es proteger la transparencia de la información. La regulación no pretende asegurar la rentabilidad de un inversionista ni tampoco que el inversionista tome decisiones de forma apresurada, ¿no? Sino lo que se quiere es que el inversionista tome decisiones informadas. Para eso se le brinda todas las herramientas, todos los medios para que él acceda a una información oportuna suficiente y así sepa cuáles son las ventajas de invertir en un tipo de valor y cuáles serían los riesgos que asumiría por invertir en ese tipo de valor. La regulación permite velar por mercados eficientes, protege a los inversionistas promedio como nosotros que quisiéramos participar en el mercado, nos da todas esas protecciones y por último lo que busca es la estabilidad sistémica. El mercado de valores es de riesgo sistémico. ¿Esto qué significa si una institución del mercado que tiene una participación considerable dentro del mismo sufre una situación de intervención, disolución, liquidación, etcétera, o es vista en un acto de corrupción pega en el mercado y podría ocasionar que las demás entidades como un efecto dominó, ¿no? Quiere decir que también sean vistas de forma desconfiada y por ende el propio mercado no tenga confianza y haya menos inversión. Entonces, por eso es importante regular el mercado de valores y es precisamente por lo que la superintendencia mete un montón de normas por los temas que regulen. En realidad, yo creo que el mercado tiene un montón de normas. No podría decir que es sobre regulado, pero sí diría que tenemos bastante información, ¿no? Incluso hasta por determinadas instituciones. Las personas que se dedican al mercado de valores tienen que estar conscientes de todas las normas que deben tener o al menos tener mapeadas o identificadas, no obviamente conocerlas al detalle, pero sí tenerlas identificadas para que les permita analizar cualquier situación de conflicto o situación determinada que deban desarrollar o que deban analizar, ¿no? Para poder resolver esas normas tienen que ser vistas. No sé si todos los que estamos aquí somos abogados, pero como que dentro del mercado de valores tenemos que considerar a una normativa muy extensa. Hace poco, será un mes atrás, se emitió un nuevo texto único ordenado de la ley de mercado de valores y precisamente debido a que existían muchas normas específicas o leyes específicas que se habían dado y que modificaban la ley de mercado y, bueno, que estaban dispersas, ¿no? Entonces, para efectos de consolidar o centralizar toda esa información o incluso las derogatorias dejen de estar como derogadas y hay una nueva numeración y se evite los 200 tantos A, B, ¿no? Que ahora se suelen cuando incorporas poner, ¿no? Artículo 15 guión A, ¿no? Entonces, para evitar eso se ha reestructurado es un tema más de orden y ahora hay un nuevo texto único ordenado de la ley de mercado que siempre hay que revisar porque a veces nos quedamos con el artículo anterior, ¿no? Y ya no es, pues, ¿no? Es otro artículo, entonces, no es que se haya cambiado la definición, pero sí se ha hecho una nueva numeración, ¿no? Entonces, hay que verlo. Este es el 0-20-20-23, así que ese es el nuevo tubo de la ley de mercado que debemos tener en consideración, ¿no? De aquí en adelante. Ya está vigente. La regulación del mercado de valores no solamente significa que se emitan normas, disposiciones y que se cumplan, ¿no? Sino todo está en base a principios. Es importante tener en cuenta que no todo en el mercado de valores es solamente generar rentabilidad. O sea, no pensemos que en el mercado de valores como alternativa de financiamiento e inversión, pero obtenemos las tasas que queremos. O sea, nos financiamos a tasas bajas e invertimos y obtenemos tasas altas y eso es lo único que importa. No es cierto, ¿no? Porque si tenemos ese concepto estamos equivocados. Dentro del mercado es importante que existan estándares, ¿no? principios que deben ser respetados. Muchos de ellos que han sido incorporados en la propia norma, pero más allá de la norma trasciende el tema ético, ¿no? En cuanto al tema ético, los gestores de inversión, por ejemplo, tienen estándares de conducta muy específicos para poder ejercer su función profesional. Estos mismos estándares de conducta hoy en día están siendo trasladados en códigos de ética que emiten las propias entidades que participan en el mercado, sea como emisores o sea como entidades de infraestructura, SAPS, la bolsa, Pabal, y todas estas entidades cuentan ya con estos códigos de conducta, donde se toma en cuenta mucho los valores corporativos, pero también los principios que soportan el mercado de valores. El más importante es el principio de transparencia en la información. Qué importante es que un inversionista disponga de la información del emisor de forma oportuna, de forma veraz, de forma clara, para que pueda tomar decisiones adecuadas. El otro principio es la protección al inversionista. Se protege al inversionista de las actuaciones fraudulentas. No es contra el riesgo de perder su inversión, no, eso no, sino lo protegemos para que tenga un trato justo, para que no sea pues materia de un fraude. El principio de igualdad es que todos los inversionistas deben tener la misma información. Ninguno puede tener ventaja sobre otro, ¿no? Por eso incluso en la normativa existe la prohibición del uso indebido de información, el uso indebido de información privilegiada, ¿no? Está prohibido, por ejemplo, funcionarios de la superintendencia o este directivos, ¿no? De un emisor el usar información que conozcan de forma privilegiada para hacer, por ejemplo, operaciones y tener rentabilidad. Y el principio de imparcialidad que significa que los agentes de intermediación actúen de manera imparcial, ¿no? Trato igualitario. No quiere decir que la SAP debe darle prioridad a un inversionista que a otro. La información es la misma para ambos inversionistas, sea que tienen una cartera grande o pequeña, si es que ambos invierten en la misma acción o en el mismo valor. La transparencia en la información refiere a los hechos de importancia que comentábamos, que los emisores deben decir todo aquel hecho o acuerdo que sea referente al emisor o a sus valores, que pegue esa información en el precio. Información relevante, el cambio de directivos, el llamado a una junta, el hecho de tener una sentencia o una resolución que lo afecte, ¿no? Así como noticias de repente positivas, oye, se encontró minerales en el yacimiento tal y ese es de propiedad de este emisor, hay que sacar la formación, ¿ok? Pero también dentro de los hechos de importancia encontramos hechos reservados. Los hechos reservados son hechos de importancia pero que deben mantenerse en reserva por un tiempo, es decir, al final van a ser revelados pero no se divulgan por un periodo de tiempo hasta que específicamente se concrete el hecho y bueno, salga al mercado y eso lo sabe quien la superintendencia, hay que decírselo. Un claro ejemplo de hecho reservado es cuando están en procesos de compra-venta o en fusiones a determinadas entidades, ¿no? Ya se sabe que alguien va a comprar a otra empresa, entonces ese hecho que lo sabe la propia empresa porque ha recibido una oferta lo va a valorar y entonces se lo comunica a la SMB. Pero como todavía no está concreta esta operación la superintendencia o se le pide a la superintendencia al mantenerlo en secreto o en reserva por mes, ¿no? Ok, perfecto, entonces durante ese mes la superintendencia dice sí, debe ser reservado y se mantiene la reserva. ¿Podría la SMB decir que se divulgue? Sí, podría decir que no te doy la reserva y divulga también. También tenemos lo que es la información privilegiada, la información privilegiada viene a ser un hecho reservado que se tiene de las operaciones de adquisición y enajenación a realizar por inversionista en el mercado. En realidad la información privilegiada es aquella información que tiene un impacto en el precio del valor, ¿no? Entonces, el uso indebido de información privilegiada se encuentra como una infracción dentro del mercado de valores, es una infracción que es funcionada, pero también es un delito, ¿no? El código penal en una de las modificaciones que ha tenido ha incorporado un tipo penal referido a quien usa indebidamente la información privilegiada de la opinión y pues un beneficio. Entonces, ya está la figura jurídica también como tipo penal. En realidad, al final, si me preguntan si hay algún caso, entendería que todavía no existe ninguna sentencia judicial, ¿no? a nivel penal de estos tipos de delitos. Si hay infracciones, sí ha habido casos, ¿no? Bien, ¿qué instituciones forman parte del mercado de valores? Aquí yo les he traído algunas fotos de todos los que participan, reguladores, participantes, inversionistas, emisores. Marquemos en rojo lo que estábamos conversando a lo largo de la exposición, el rol que tiene la SMB, la bolsa y lo que tiene cabal. La superintendencia sabemos que es el regulador del mercado de valores, ¿ok? Este es un organismo técnico especializado que está escrito en el Ministerio de Economía y Finanzas. No está en la Constitución como está en la SBS, o sea, no es un organismo autónomo, pero sí tiene o ha tenido dentro de los últimos años, se ha potenciado la facultad de la institución y de los funcionarios, dado su rol relevante, ¿no? Porque está velando por el mercado de valores, ¿ok? Que tiene la misma importancia que el mercado bancario o financiero. La SMB tiene no solamente un rol de regular o un rol de supervisar, sino también un rol de promover, ¿no? Precisamente estas funciones que realiza es para proteger a los inversionistas, para hacer que el mercado sea transparente, para que la Constitución de Precios sea de acuerdo a la información que se divulga. Y en este rol, bueno, tiene todo un marco legal, ¿no? Hay una ley orgánica de la Superintendencia de Mercado de Valores donde, por ejemplo, se especifica cuáles son sus funciones y cuáles son las funciones que tiene el directorio de la Superintendencia, el superintendente también, ¿no? Para que se sepa qué es lo que ve cada uno de ellos. En cuanto a la regulación, la Superintendencia emite las normas de carácter general que regulan el mercado de valores. Dentro de estas disposiciones normativas, lo que se busca es también el hecho de asignar cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tiene cada partícipe del mercado, pero también la SMB interpreta la norma. Por ejemplo, si nosotros tenemos dudas sobre un artículo de la Ley de Mercado de Valores, podemos pedir una interpretación a la Superintendencia. También la Superintendencia inicia los procedimientos sancionadores contra las personas o entidades que no cumplen con las normas establecidas, ¿no? Entonces, hace el procedimiento sancionado. En cuanto a la supervisión, supervisa que las entidades cumplan con las medidas o obligaciones establecidas en la normativa y supervisa el cumplimiento también de las normas internacionales de auditoría de las sociedades auditoras, ¿no? Todos los estados financieros que son información financiera que revelan las entidades o los emisores tienen que estar auditados, ¿no? Son estados auditados. Entonces, todo eso es lo que supervisa la S&D. En cuanto a la promoción y es, precisamente promover el mercado de valores, lograr que este se desarrolle, sea más líquido, sea más profundo, que se alinee a los estándares internacionales, ¿no? Para eso, pues, emite incluso normas, por ejemplo, para promover el mercado se han creado disposiciones especiales para listar valores con mayor rapidez o alguna flexibilidad, por ejemplo, para emitir valores, ¿no? El caso del mercado alternativo de valores es un ejemplo o el mercado de inversionistas institucionales es otro ejemplo, ¿no? Donde de esta manera se está buscando promover la oferta, que es la problemática que tiene el mercado, ¿no? Menor oferta de valores. La bolsa de valores de Lima es una entidad privada que tiene la autorización para funcionar como bolsa y su principal función es administrar el mecanismo centralizado de negociación, que es la rueda de bolsa, es decir, la plataforma electrónica donde se encuentran las órdenes de compra o de venta de valores. La bolsa de valores a través de la rueda de bolsa interconecta simultáneamente a vendedores y compradores de los valores. La bolsa es la única entidad que tiene la característica de bolsa o el tipo de persona jurídica reconocida por la SMB como bolsa, o sea, no hay otra bolsa. ¿Podría haber otra bolsa? Sí, no hay ningún problema, pero a por el momento solo existe uno. El tener una bolsa y un mecanismo centralizado de negociación facilita la negociación transparente, ¿no? En un mecanismo centralizado de negociación hablamos de un mecanismo totalmente transparente, público, donde entran las órdenes de oferta y de demanda, o sea, compra o venta, donde los precios están dados por la información que se tiene acerca del valor. ¿Solamente la bolsa administra la rueda de bolsa nada más? No, también puede ofrecer otros tipos de servicios, pero relativos a su función de administrar una plataforma de negociación, ¿no? También la bolsa tiene un rol de promoción, ¿ok? Por eso es que hace muchos eventos o incluso hace capacitaciones especializadas para acercar a más empresas al mercado de valores. Finalmente, Cavalli. Cavalli tiene otro rol importante en el mercado. Debemos tener presente que Cavalli es la única institución de compensación y liquidación de valores autorizada para funcionar como tal por la SMB. En este rol de ICLB, su función está dada como una función que realiza de forma post-trade, ¿no? Quiere decir que se encarga por un lado de registro de custodia y post-trade en el caso de las operaciones que vienen de la bolsa, ¿no? Digamos que la bolsa es el trade, o sea, donde se negocia y el post-trade donde se compensa y liquida es un Cavall, ¿no? La compensación y liquidación que es la que vamos a referirnos primero es precisamente darle los valores al comprador y entregarle el efectivo al vendedor, ¿no? Eso es lo que hace Cavall, vela porque se cumplan las órdenes que han sido pactadas en la rueda de bolsa, ¿no? Si alguien se comprometió a entregar valores y alguien se comprometió a pagar por ellos, que se cumpla. Eso es lo que hace Cavall. Pero también tiene otro rol que es de registro o custodia. Precisamente todos los valores mobiliarios o títulos de valores que se registren de forma electrónica, es decir, se representen por anotación en cuenta están en Cavall, ¿no? Están en el registro de Cavall y eso es porque la propia ley de títulos valores ha establecido que para la validez de un valor o de un título o valor que no tiene soporte materializado y que se represente por anotación en cuenta es que tiene que estar registrado en una ICDB. Entonces, bajo este mandato es que la ICDB tiene el registro de todos los valores mobiliarios y títulos valores que se representan por anotación en cuenta. Es conocido que no solamente registra acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, sino también facturas, negociables, letras, pagarés, y podría registrar cualquier otro título o valor que se quiera representar por anotación en cuenta. Entonces, ese es otro rol que tiene Cavall muy importante. Incluso, Cavall hace las transferencias de esos valores. Si, por ejemplo, hablamos de una transferencia fuera de la bolsa, o sea, donde, por ejemplo, yo tengo valores y conozco a uno de ustedes que me los quiere comprar y hacemos una compraventa por fuera, eso está permitido, no hay ningún problema, pero ese cambio de propiedad lo hace Cavall también. Ya no lo hace la bolsa porque no hemos ido por bolsa, nos vamos directo a Cavall a registrar el cambio y que quien me compró los valores se lleve los valores y yo por fuera recibir el dinero seguramente, ¿no? O sea, se hace una operación de tipo extra bursátil o privada incluso, porque podría ser no necesariamente Cavall solamente registra valores que están en la bolsa, podría registrar valores que se colocan de forma privada, no hay ningún inconveniente, o sea, el ámbito de registro, de la función de registro de Cavall y de custodia es mayor a los valores que se colocan por oferta pública, o sea, en Cavall encontramos todos los valores que se representan por anotación incluyendo títulos valores individuales, ¿no? Entonces, es mucho más amplio el rol que cumple. Bien, creo que les he comentado muchos temas de introducción del mercado de valores, pero quiero terminar con estas reflexiones finales para dar pasos de repente a algunas consultas que tengan. Esta es una clase introductoria, es la primera clase que los está llevándolos a conocer del mercado, ¿no? Entonces, uno de los puntos que deben llevarse es que precisamente el mercado de valores es una alternativa de financiamiento e inversión. Financiamiento porque le permite a los emisores levantar capital para sus proyectos e inversión porque permite a los inversionistas el tener la opción de no llevar su dinero a un banco para hacer un ahorro y tener una tasa a plazo fijo, por ejemplo, sino realmente hacer una inversión de mediano a largo plazo y obtener una rentabilidad mayor y ser partícipe de un proyecto sobre el que está desarrollando un emisor o incluso ser accionista de un emisor si es que compras una acción. Por otro lado, el financiamiento se logra con mejores tasas. Recuerden, el emisor se financia en el mercado con tasas más bajas en comparación a si financiara directamente con un banco donde la tasa es más alta. Pero para el costo de eso, ¿cuál es abrir la empresa? O sea, el emisor tiene que abrirse, decir, soy un emisor, estos son mis estados financieros, necesito aplicar gobierno corporativo, entonces todos mis hijos no pueden ser directores de la empresa, de repente vamos a profesionalizar el directorio, vamos a poner un directorio independiente, o sea, entender toda esa situación hace que algunas emisores, algunos emisores o empresas mejor dicho, que no quieran ser emisores, ¿no? Entonces es un trabajo constante el que tiene que realizarse, vender más el beneficio que te genera el mercado, o sea, lo que tú pierdes o que podrías considerar que pierdes de dominio de una empresa, lo vas a ganar porque te finanzas a mejores tasas y profesionalizas la empresa. Invertir en el mercado de valores no es nada complejo, requieres tener un conocimiento promedio, sí, o sea, no necesitas ser un especialista, un certificado o tener un certificado de gestor de inversiones, ¿no? Un CFI 1, 2, 3, no, sino tú lo que necesitas si quieres invertir es al menos tener nociones de lo que es el mercado de valores y dónde puedes encontrar la información de las empresas en las que quieres invertir, toda la información es pública, ¿no? Puedes acceder en la página web de la SMB y ver los hechos de importancia, a la página de la bolsa igual, ¿no? Ves la información financiera y no financiera y con eso tomas decisión, pero tienes que hacer tiene que interesarte, ¿no? Como digo, no es un tema de meter el dinero y no se olvidar, ¿no? No, así no funciona. La inversión en el mercado de valores es a mediano y largo plazo, nadie es ese millonario de un día para otro. ¿No? En esta parte me gustaría comentarles ¿no? Que se relaciona mucho con lo segundo que es toda la inversión se realiza a través de intermediarios autorizados, ¿no? Y voy a hablar de estos dos puntos porque hay muchos casos, ¿no? Dado que también el mercado está teniendo mayor exposición, mayor exposición en redes en general, ¿no? El SMB publica en LinkedIn, la bolsa tiene Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera. O sea, todos publican ahora ya a través de las redes y llegan a más personas. También empieza los temas de utilizar esta información para engañar a las personas o cometer ciertos delitos como por ejemplo estafas. Entonces, tenemos que considerar 30% ¿no? Al año. O sea, eso es casi un imposible, ¿sí? Y también de que nos digan que la inversión es a mediano plazo. Un año nada más, ¿no? No. Esa es una inversión que tú tienes que hacer respecto de un excedente y no necesitas ese dinero, pero quieres cumplir un objetivo pero un horizonte de tiempo mediano o largo, ¿no? O sea, promedio, pues, tus 3 años, 5 años, 10 años, dependiendo de lo que tú hayas planificado como parte de tu inversión, ¿no? Pero de la noche a la mañana no te vuelves millonario. Y el otro tema es que no, que si te dicen eso, pues, seguramente no es alguien que tenga autorizaciones. Los intermediarios autorizados salen en la página web de la SMB. Uno pone SMB, ¿no? Entra a la página y pone intermediarios autorizados y te salen todos los intermediarios. En la página de Cabal también salen, en la página de Bolsa también. Si quien te está ofreciendo hacer una inversión es alguien que no está dentro de la lista de las personas jurídicas autorizadas como intermediarios, está cometiendo un delito, ¿no? Es decir, te está, por ejemplo, pidiendo dinero para poder hacer alguna operación. Y eso no es. Cuando tú realices una operación, por ejemplo, y quieres comprar valores, hay todo un procedimiento para ello. El dinero no se entrega directamente a la entidad, ¿no? en efectivo. Todo tiene que ser bancarizado. Tú tienes un código de identidad que es un código root que te lo crea el propio intermediario. Tienes que tener esa información del root y recién puedes realizar las inversiones, ¿no? Y como digo, no es que el dinero se lo entregas libremente al intermediario. El intermediario tiene una labor de resguardar ese dinero y que efectivamente si tú se lo entregas llegue al vendedor de los valores para que tú recibas los valores a cambio. Entonces, eso, todo está regulado dentro de los sistemas de liquidación de valores y hay una regulación muy fuerte en esa parte. Entonces, hay que hacer todo, hay que informarnos, ¿no? Y no solamente realizar inversiones o creer lo que nos dice. Y para eso, el inversionista tiene que saber dónde encuentra la información, ¿no? No es que sea un experto en inversiones, pero sí tiene que preocuparse y tiene que acceder a las fuentes de información. La mejor forma es tomar decisiones informadas y tal vez me falta decir toma decisiones éticas también, ¿no? Que van de la mano, ¿ok? Tomo decisión informada y mi gestión de inversiones tiene que tomar las decisiones de forma ética. Es decir, colocando los intereses del cliente por encima de los propios intereses, ¿no? Eso también es una reflexión importante. Tenemos que tener un contacto con un gestor de inversiones que realice bien su rol, pero que sea ético, ¿sí? Si estamos así, vamos a seguramente tener éxito en nuestras inversiones. Muy bien. Eso sería todo. Realmente, gracias por haberme escuchado. Ahí voy a voy a escuchar o voy a absorber algunas preguntas que tenga. Gracias. Muchas gracias estimada doctora Vanessa Sea por su excelente exposición. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas de nuestros queridos participantes en esta oportunidad. Tenemos dos preguntas. Si tenemos dos preguntas, la primera pregunta es de la familia Flores nos dice doctora, ¿podría abrir varias cuentas para que estén cubiertas con este me imagino con este tope? Nos preguntan con un tope de diez mil nos dice si se puede abrir cuentas. De repente se refieren a las cuentas de ahorro. Sí, tú puedes tener distintas, tú puedes diversificar, ¿no? Así como los bancos tú puedes tener, por ejemplo, pones cincuenta mil soles en uno, pones cincuenta mil soles en otro y otro, en cada uno vas a tener o sea, estás cubierto por tu fondo de seguro de depósito. Lo mismo ocurre en el mercado de valores, también tienes un fondo, el fondo de garantía es el que te responde en caso de situaciones en las que no cumple tu intermediario contigo, ¿no? Entonces también está garantizada esa inversión y hasta un tope, el tope me parece que también es noventa y nueve mil o cien mil soles. Entonces eso está cubierto también. Ahora, si tú eres un inversionista, si la pregunta va por el otro lado, si tú eres un inversionista y tienes y abres una cuenta como inversionista con una sociedad de gente de bolsa, podrías también abrirlo con otra sociedad de gente de bolsa y con otra sociedad de gente de bolsa, o sea, no hay una prohibición, no es que seas solamente cliente de una, ¿no? puedes ser cliente de bares y tienes la misma protección. Entonces, claro, tienes un solo código, ¿no? O sea, tu código root que es tu registro único de titular es el único que te sirve precisamente para identificarte en el mercado, ¿no? Eso es lo más importante, ¿verdad? y una pregunta mía adicional, este, ¿qué análisis es más importante a la hora de participar en el mercado de capitales o mercado de valores? Creo que es una pregunta muy interesante, se puede contestar. Muchas gracias. Claro, a ver, depende de qué posición nos encontremos, ¿no? A ver, si lo tomamos como un inversionista, ¿qué análisis debemos realizar? El primer análisis que se realiza es que uno mismo tiene que auto-evaluarse cuál es el perfil de riesgo que tiene, ¿no? Eso es lo primero, para ver que, de acuerdo a ello, cómo calza su preferencia o, digamos, la expectativa que tiene de realizar una inversión. Si es muy conservador, va a poner el ojo en preferir ser acreedor que ser accionista, entonces va a comprar pues un instrumento de deuda. Luego, el siguiente análisis que haces es con que tienes la información de algún potencial emisor que va a salir una emisión muy atractiva es analizar quién es el deudor, o sea, quién está detrás, quién te va a pagar, analizar al emisor, ¿no? Ver cuál es la situación financiera y la situación no financiera también, que es relevante. Por ejemplo, hoy en día es muy atractivo para los inversionistas invertir en entidades o en empresas que tienen programas de sostenibilidad o de equidad de género, o sea, son ahora otras variables que los inversionistas consideran. Por eso decía que hoy el mercado de valores no solamente es invierto en una empresa porque voy a ganar de rentabilidad y me aseguro que me genere rentabilidad, no. O sea, es decir, no solo evalúo la información financiera, sino evalúo la otra información. Tiene prácticas de gobierno corporativo, qué programas de sostenibilidad tiene, o sea, cuida el medio ambiente, no. Veo los temas de corrupción también, o sea, si está metido en un tema de corrupción, veo el tema de equidad de género y otros aspectos que podría yo considerar importantes para que efectivamente mi inversión calce también con la posición que yo tengo como persona, ¿no? No de repente soy, no sé, pues, un caso, soy animalista y no me gusta que usen las pieles de los animales para hacer zapatos o carteras y sería contradictorio que invierta en una entidad o empresa que produce carteras, ¿no? O sea, como que eso ahora se está valorando en la posición del inversionista. Entonces, ese es un análisis también adicional que se está haciendo y cada vez más personas buscan no solo rentabilidad, sino también buscan el que realmente su inversión esté acorde con los intereses y expectativas que tiene. Por el lado del emisor, el análisis que haces cuando tienes un financiamiento es precisamente si los costos en los que tú vas a incurrir para salir a financiarte realmente te van a ocasionar una rentabilidad, o sea, te van a generar un beneficio, ¿no? Porque puede ser que no sea así y no te genere, te genere de repente un costo mayor a lo que vas a levantar. O sea, si vas a hacer un levantamiento de capital de, no sé, mil dólares, obviamente te voy a decir que no varias cosas han gastado de valores, pero si eres cinco millones, seis millones, obviamente sí es una opción. Entonces, tienes que valorar eso, ¿no? Lo que estás tú gastando, los costos que tú tienes versus a lo que vas a obtener y si eres atractivo puedes conseguir una inversión, perdón, puedes conseguir levantar capital a un menor costo. Entonces, eso para ti, bueno como emisor, ¿no? Entonces, depende de qué situación nos encontremos, podremos estar asesorando un emisor o podremos estar asesorando un inversionista. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Y la información, ¿no? La información es muy importante, acceder a la información, la información es pública, entonces, si la información es pública, yo puedo con esa información, tomar mejores decisiones. Muy bien, doctora, muchas gracias, estimada doctora, por su excelente exposición, estamos muy complacientes por todos los datos que nos han dado sobre la importancia del mercado de valores en la actualidad y también por responder las interrogantes de nuestros participantes y reiteramos los agradecimientos a la doctora por haber brindado esta ponencia tan magistral y gracias y estamos agradecidos de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero verlos en una próxima oportunidad de conectarnos en un curso tan interesante y deseo que las próximas ponencias les sean de mucho provecho y si quieren especializarse en el mercado, como les digo, importante, todas las fuentes de información también pueden ver en redes sociales, ahí está la página de La Bolsa, de Cavalli, ¿no? También me pueden buscar en LinkedIn, igual me pueden agregar, ¿no? El LinkedIn está con mi nombre así que me encuentran rápido y esperamos seguir pues conociendo más el mercado de valores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, estamos muy contentos. querida audiencia, doctoras y doctores, para la segunda ponente, muy importante, es la doctora estimada Betsy Ruth Palomino Acuya, quien es abogada, colegiada, en especialización en derecho corporativo en la Universidad San Martín de Porres, magíster en finanzas y derecho corporativo convención de banca y estructuración financiera en la Universidad de San, especialización en compliance cooperativo en la Universidad de Pacífico, miembro también del Comité de Cumplimiento de Conglomeraciones Financieros BNB y miembro también de la Comisión de Derecho Corporativo y Financiero en la Sociedad Peruana de Derecho, también miembro de la Comisión Consultiva de Emprendimiento, Negocios y Financiamiento de Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con experiencia en funciones de asesoría legal en derecho financiero, derecho bancario, seguros también prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y buen gobierno corporativo, grupos económicos, productos financieros y regulación financiera también en mercado de capitales, derecho del consumidor, contrato notarial, prestigial, inmobiliario, estudio de títulos de propiedad, sanamiento legales de precios y entre otras cosas. Le doy pase a la doctora para que haga uso de la palabra. Adelante, doctora Bézzi, ¿sabes? Estamos muy comprensivos. Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me gustaría saludarte por este medio. Nada, ahí creo que te dié unas diapos para tal vez que me ayudes con la presentación. Y con respecto, creo que ya son ocho y media de la noche muy agotada y tocar el tema de valores mobiliarios que, o sea, la especie de títulos valores va a estar un poquito cortado, espero hacerlo dinámico, porque yo recuerdo el curso que vamos a ir a formar en el 2013, o no sé, el curso de la tabla. Eso me lo enseñó un gran profesor y eso fue el juez que llegó a ver el caso de oferta privada, de un caso estuvo bien marcado que fue muy emblemático, ¿no? Y, pero nada, previo a previo a decirles el diseño un poco mencionarles que el tema de mi trayectoria es más tradicional, un poco más de encontrar que en la obra de mercado capital es el juego y ya un poquito más de seis años, así que espero que pueda servirles de mucho que sea un poco más de la obra un poco más de mercado